Hubo oportunidades que tuve que rechazar porque no era el momento. Pero la experiencia y el entrenamiento me enseñaron que tomar un respiro no es una renuncia. Hoy represento a mi país en las Olimpiadas y las pausas que tomé me motivan a dar lo mejor de mí. Hubo oportunidades que tuve que rechazar porque no era el momento. Pero la experiencia y el entrenamiento me enseñaron que tomar un respiro no es una renuncia. Hoy represento a mi país en las Olimpiadas y las pausas que tomé me motivan a dar lo mejor de mí.